Las ganas de decirlo Y de escuchar la voz Nada más importó Nada más importó Un arroyo sombrío Para cuidarse del sol Esa fue la señal Nada más importó Un vuelo diurno Que bautizó La ruta despejada Hasta que amaneció Las ramas crujieron Y quise encender Una hoguera Una hoguera Una hoguera A tu alrededor ¡Alarga selesia! La ruta despejada Las ganas de decirlo y de escuchar la voz Nada más importó, nada más importó Un arroyo sombrío para cuidarse del sol Esa fue la señal, nada más importó Un vuelo diurno de bautizón La ruta despejada hasta que amaneció Las ramas cogieron y quise ensandar Una hoguera, una hoguera, una hoguera a tu alrededor La ruta despejada hasta que amaneció La ruta despejada hasta que amaneció La ruta despejada hasta que amaneció Las ramas cogieron y quise ensayaron La ruta despejada hasta que amaneció La ruta despejada hasta que amaneció